amiguitos de youtube en este vídeo os voy a enseñar cómo se hacen unas galletas de halloween vamos con los ingredientes hay mantequilla azúcar un huevo harina aroma de vainilla azúcar glass y colorantes alimentarios y ahora vamos ya con la receta bueno vamos a hacer las galletas de halloween ponemos la mantequilla con topomada ponemos azúcar glass o azúcar impalpable en otros países y esto ahora ya lo vamos a batir con la batidora esta ahora y bueno y ahora ya volvemos a batir hasta que se mezcle la mantequilla el azúcar impalpable y el huevo y como una masa y también vamos a echar la esencia de vainilla poco a poco la lima y le vamos poniendo un poquito más hasta que se mezcle todo bien, 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 bien pues ya tenemos la masa así y ahora ya están mezclados todos los ingredientes con unos cinco minutitos de amasado hasta que todo lo del bol pues se quede limpio ya se ha quedado limpio pues ahora vamos a amasarlo ponemos aquí en la encimera un poquito de harina y la vamos dando unos pliegues así, y esto pues como unos cinco minutitos, tres minutitos de amasado ya pues mira, ya una vez que la masa está así la envolvemos en papel film vamos a cortar por aquí un poquito de papel film lo envolvemos así y ahora ya esto lo metemos en la nevera treinta minutos después de treinta minutos sacamos la masa de la nevera ponemos un papel sulfudizado de horno ponemos otro encima y con un rodillo le vamos alisando así así dejándola la masa fina para poder con los moldes nuevos hacernos las galletas de dibujitos en Halloween ahora lo vamos dando así 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 y vamos a probar a cortar con los moldes aquí y vamos a cortar uno de una calabaza ponemos el molde apretamos y con mucho cuidado sacamos vamos a hacer otro de una tumba ponemos apretamos y sacamos vamos a hacer por ejemplo otro del fantasmita ponemos apretamos y sacamos luego esta masa se sigue amasando y el murciélago que son los cuatro que voy a hacer ahí y corta y ya está bueno amigas ya hemos formado las galletas las hemos puesto en una bandeja de horno con papel sulfurizado de horno las metemos alarma y 180 grados calor arriba y abajo 10 minutos después de 100 después de 10 minutos a 180 grados las galletas quedan así ahora hay que dejarlas enfriar sobre una rejilla y después iremos con la decoración ponemos dos tacitas de azúcar glass azúcar impalpable y en esta taza tengo ocho cucharadas de agua caliente se las hay que echar poco a poco vamos a echar tres y meneamos tiene que quedar una masa blanca y espesa ahora digo el espesor seguimos echando aquí tengo ocho pero si es necesario más pues se echa más agua pero hay que hacerlo poquito a poco esto es el glaseado real y en el glaseado real pues según las galletas que vayáis a hacer pues tendréis que apartar y temirlas con colorante alimentario como estos negros los que queráis vamos a seguir echando agüita dos cucharaditas más y se tiene que hundir todo el azúcar no tiene que haber grumos así que así poquito a poco poquito a poco hasta que ya no haya y tiene que quedar así como un poquito espesa y luego para temerla pues es muy fácil se toma una porción un poquito puede ser un color por ejemplo el negro pues de este se pone aquí un par de cucharadas en un bol aparte así y se coge el colorante negro se le echa un chorrito y se le da con la cuchara y así se obtiene el negro nos van a hacer falta el color blanco que está aquí el color negro que es este para los los vampiros y las tumbas color negro y los mociélagos el color negro para los fantasmas el blanco y ahora os digo como se hace el color naranja corta un momentito te voy a aparecer el color naranja que se toma también una porción del azúcar blanco de la mezcla glas blanca que hemos cogido del bol lo he puesto aquí en un plato y ahora vamos a hacer el naranja en naranja como se hace el naranja pues se echa unas gotitas de amarillo y unas gotitas de rojo y se va jugando hasta que se obtenga el color naranja se va meneando está muy rojo pues habrá que echarle más amarillo un momentito un poquito amarillo un poquito amarillo y así pues va jugando hasta que te salga el naranja echa mucho rojo tu crío pues es que no pues es que no que me hayan aquí y así pues y así pues ahí es que no no te salga el naranja Bueno, pues lo vamos a dejar así Corta No puedes, mira Amiguitos de YouTube Cogemos la galleta y con una cuchara Pequeña Le vamos poniendo todo el colorante a las galletas Esta es la tumba Que es negra, este es el fantasma Que es blanco Esta es la calabaza que es naranja Y le hemos dejado la puntita para ponerla en verde Y el murciélago negro Hay que dejarlo secar Y mañana ya le pondremos los detallitos ¿De acuerdo? Venga Bueno amigos de YouTube, ahora ya Después que las galletas Y la primera capa de glasa Se ha quedado dura Vamos a hacer los detalles Vamos a De la calabaza, lo vamos a pintar de verde Con estos Los lapiceritos de Doctor Erke Entonces Lo prengamos de verde Así Por todos lados Veis Y ahora vamos con negro A hacerle los ojos Lo salto Eso es Connatural La filanilla Y ahora vamos a ponerle los ojos Lo volvié Muy bien Vamos a – ¿Y ahora Y ya Tendríamos nuestra calabaza de Halloween Decorada Eso verde, los dos ojos, la nariz y la boca ¿Vale? Esa es una El fantasma ¿Cómo se decora el fantasma? Pues también de negro, pero No sé yo, sí Se le hace los ojos Y una nariz Y una boquita Y así quedaría El fantasma decorado ¿Vale? ¿Qué nos queda? El vampiro, bueno, el murciélago Que esto Con un lápiz de color rojo Le vamos a hacer los ojos Le vamos a hacer un puntito Otro puntito La nariz Y la boca Podemos poner aquí uno Y aquí Y así quedaría El fantasma Y ya por último La tumba Con el mismo color Se le hace Se le hace una cruz Así Y así Y así ¿Vale? Esa sería la tumba Ahora todo esto Hay que dejarlo secar Para que seque Las decoraciones que hemos hecho Y ya estarían listas Nuestras galletas de Halloween De YouTube Ya hemos acabado de hacer Las galletas de Halloween Ya hemos dejado secar La primera capa Y la segunda Y así han quedado Nuestras galletas de Halloween Todo esto ha salido Con la masa Que os he dado Así que Si os ha gustado la receta Darle like Suscribiros a mi canal Y activar la campanita Para que YouTube Os notifique Cuando subo Nuevo video Así que Sin nada más que decir Me despido Hasta el siguiente programa Hasta el siguiente video Hasta luego Y feliz Día de Halloween a todos